Pues buenas tardes. Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Axel Eduardo Mino Ruiz. Estoy cursando el sexto semestre en la Universidad Tecnilenio. Y pues esta es una entrevista para la materia de artes impartida por Saraí. Y pues me gustaría que usted te presentara rápidamente, hacer un resumen. En resumidas cuentas, pues soy Joseline Salas, pues soy originaria de aquí de Cajeme. Tengo 28 años. Tengo alrededor de poco más de 10 años dedicándome a la música de manera profesional. ¿Qué más? Soy soprano, no sé si ya lo dije. Y no sé qué más. ¿Qué más tengo que decir? Pues sí, está bien. Y pues a continuación serían solo cuatro preguntas breves. Que la primera sería, ¿Usted qué estaba viviendo para el momento en el que se decidió dedicar a la música? ¿Qué estaba viviendo, dices tú? ¿En qué situación se encontraba en el momento en el que se decidió dedicarse a eso? Pues mira, desde que tengo uso de razón, la música me ha acompañado desde que soy, o sea, toda mi vida, pues. Entonces, creo que la música es una de las ramas del arte que, una disciplina del arte que acompaña a la humanidad en general. Este, en todos los momentos. Yo creo que si estás feliz, triste o en cualquier situación en la que encuentres, siempre es como más factible acceder a la música, ¿no? Según tus gustos y eso. Entonces, eso pasó conmigo. Crecí rodeada de música popular, no de música académica. Esa es la verdad. Entonces, siempre desde que yo creo que empecé a balbucear canciones antes que aprender a hablar. Esa es la realidad. Y siempre soñé con el canto como tal, con cantar. Entonces, yo estuve muy claro desde toda la vida que quería dedicarme a la música. Quería ser cantante, ¿no? Bueno, no te puedo decir, ay, es que siempre lo supe y sabía que tenía que trabajar muy duro y que la gente creía que estaba loca, pero no me importó. Hubo un lapso de tiempo donde se puede decir que estuve como en receso de la música, pero en mi ser, en mi corazón, siempre era esa inquietud de, no, sí, me voy a dedicar a eso, aunque no le guste a los demás, ¿no? Y así fue. Entonces, ya de manera profesional, pues, no me quería dedicar, pues, soy cantante de ópera, vivo de dar clases, música en general, etc., etc., pero yo no me iba a dedicar a la ópera. Me gustaban los musicales y esas cosas. Entonces, también el bagaje cultural que yo tenía en ese momento, se puede decir que, pues, era muy diferente a lo que ya conozco, ¿no? Entonces, este, pues, básicamente así, así fue como me decidía, ya estando en la universidad, me decidí, después de un año y medio, más o menos, de estar estudiando en la universidad, música, la licenciatura en música con especialidad en canto, pues, como te digo, yo no me iba a dedicar a la ópera, este, según yo a los musicales, y me enamoré de la ópera por completo. Entonces, tardé todavía un año y medio, ya entrando en la universidad, ya estando en la universidad, para decidir y comprometerme con la ópera. Y así. No sé si me respondí tu pregunta, Jody, qué cosas demás. Oh, sí, sí, bastante bien. La siguiente sería, ¿usted qué hace para inspirarse? Si tiene algún ritual, alguna rutina que haga para inspirarse, para cantar. Y la escena, este, ya sea, pues, pues, los cantantes venamos la vida, vaya la redundancia, cantando de muchas formas, ¿no? No necesariamente en un solo género, por así decirlo. Bueno, sabemos quienes cantamos en misas, sabemos quienes cantamos en hacemos recitales, conciertos, música popular también cantamos, o sea, pero un ritual, un ritual en fin, pues, antes de salir al escenario, yo, o ese mismo día, o un par de días antes, trato de desconectarme del exterior, o sea, de no estar tanto al pendiente del celular, o sea, como en comunicarme, ayudarme un poco, y, por ejemplo, dormir súper, 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 mega bien, así, millones de horas, estar muy bien hidratada, tener como medio preparado mi día para ese día, o sea, para la función que vas a dar, o sea, vas a necesitar tener el vestuario listo, etcétera, etcétera, para no estar como a las carreras. He estado a las carreras, hemos estado todos a las carreras ya para salir de escena, ¿no? Se puede pasar de todo, pero sí procuro ser como organizada en los tiempos, y antes, antes de salir, dejo de hablar con mis amigos o mis compañeros, voy a salir a escena, y me desconecto, y, este, hago mucho ejercicio de respiración, de respiración. Y, cuando ya estoy en el escenario para abrir la boca, yo, en lo personal, que soy creyente en Dios, yo le confío mi voz a Él, yo se la hago, se la entrego a Él, mi trabajo, y, entonces, Él hace la magia. Y, ya, eso es lo que yo hago, ¿no? Ok, va a ser interesante. La siguiente sería, ¿usted ha sentido que en algún momento la inspiración se fue? Pues, no sé si llamarle inspiración o motivación, ¿no? Creo que hay una línea muy delgada entre ellas, dependiendo de la perspectiva, ¿no? De tu disciplina artística. Sí, sí ha habido momentos en los que entro en catarsis, como cualquier ser humano, todos los artistas, porque somos humanos, ¿no? Y, pues, la siguiente sería, ¿usted tendría alguna recomendación para alguien que perdió la inspiración o que no tiene forma de inspirarse para que se pueda inspirar? Las respuestas las tenemos nosotros mismos en el interior, pues, es como echar un vistazo en tu persona, hacer una retroinspección, porque, como te digo, hay momentos que, en los que, pues, yo he estado en catarsis y he dicho, ok, ya voy a mandar todo al coño, por ejemplo, ¿no? Pero, pero mi pasión y mi amor por la música, por la ópera, es lo que me motivan a decir, sale, pues, ya lloré tres días, o no sé, ¿no? O sentarte, porque también se vale como parar un poco y decir, ok, ahora qué sigue y qué voy a hacer. Entonces, yo lo hago y continúo. Y me finco una meta y voy tras ella. Yo soy así, ¿no? En lo personal. Pero yo creo que la persona, dependiendo de la persona, esa persona tiene que hacer una retroinspección y decir, y preguntarse qué es lo que quiere de su trabajo. Si realmente, es que también te tienes que preguntar, si realmente eres feliz haciendo lo que haces, creo yo. O sea, si tu profesión te hace feliz, de ahí depende, yo creo, la respuesta que tú, que tú me, de la pregunta que tú me estás planteando, pienso yo. Pero claro que sí se puede uno reivindicar y continuar. Siempre, siempre se puede volver a empezar. Ok. Y pues ya serían esas todas las preguntas. De nuevo, me gustaría dar las gracias por aceptar la entrevista y prestarnos algo de su tiempo. No, no, no. Gracias a ti por tu paciencia y una disculpa otra vez. Y qué padre, qué padre que hagan este tipo de actividades. Sí, pues, sí, pues, hubiera estado mejor en presencial, pero no podemos controlar lo que puede hacer. No, claro, 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 de verdad que, la verdad, se atravesó el todo y, y pues, de ahora, la salud es la salud y más vale, más vale para venir. Pues sí. Todo fuera como, como eso, ¿no? Como una tarea, ¿no? Sí, sí. Pero no, ojalá que esto pase pronto. Muy bien. Ok, muchas gracias por, por el tiempo y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.